¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues divididos por grupos como estamos, vamos a tener que salir del aula, investigar por todo el cole, qué tal se hace en el cole, esto de las tres R's. Este programa se llama Pensando en Amarillo, es un programa que se hace con centros escolares de Leganés, con alumnos de quinto y sexto, es un programa sobre residuos, consta de tres sesiones, en la primera sesión hablamos de la importancia de la utilización de la regla de las tres R's, les hablamos de las consecuencias positivas que tiene emplear esta regla, la importancia de reutilizar, de reducir y de reciclar. En la segunda sesión ellos inician una investigación en el centro, divididos por grupos, investigan la cocina, hablan con el profesorado, con alumnos, con la secretaría, revisan cómo se realizan las gestiones relacionadas con los residuos dentro del centro escolar. ¿Con qué finalidad realizan esta investigación? Para generar ideas, para generar ideas que mejoren en su contexto, en su realidad concreta, el tema de los residuos en su propio centro escolar. Y en la tercera sesión lo que hacemos es recopilar un poco esas ideas y ayudarles a organizarlas para implementar mejoras dentro del centro. Hemos aprendido a utilizar las tres R's y luego hemos ido por el colegio para preguntar al conserje y a algunos del comedor para ver qué hacen y cómo lo utilizan, si lo utilizan correctamente o no. Lo ideal es que estos chavales dentro de unos años van a ser adultos, se van a tener que encargar ellos de sus residuos y es importante que estén informados, que sepan qué es lo que tienen que hacer para cuando les toque a ellos, pues colaboren con el reciclaje y el ayuntamiento. El objetivo es concienciar sobre la importancia del reciclaje, sobre todo en relación al contenedor amarillo, que es uno de los contenedores más desconocidos y que peor se utilizan. También mejorar la gestión de los residuos, la gestión interna de los residuos dentro de los centros escolares y también la idea es educar en el trabajo en equipo, en la investigación y en la participación de los niños y niñas para la transformación de su entorno más inmediato, en este caso del centro escolar. Hemos preguntado algunas preguntas de si utilizan bien los contenedores y nos han dicho que sí. Nos ha gustado mucho, hemos aprendido mucho y cuando la pregunta más importante que hemos hecho, que nos han respondido, ha sido la de Mariano, que si necesitamos más contenedores para el colegio. En este caso, pues a los chavales de primaria y hemos diseñado esta actividad porque es más interesante, llegar a ellos a través del juego, un poco de una dinámica interactiva, que aprendan y que también se lo pasen bien. Hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido cómo reducir más de lo que reducimos.